En torno a la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió años decisivos. En aquel entonces dominaban diferentes visiones de Occidente. Una tenía, por ejemplo, como centro Europa. Otra mantenía una visión más económica, marcada por el capitalismo. Y otra se fijó en las alianzas militares. Aprovechando la apertura de los archivos vaticanos sobre Pío XII, expertos de cuatro universidades investigarán qué occidentes se impulsaban desde el Vaticano y la Iglesia Católica. Queremos ver cuáles eran las categorías que estaban en juego en Occidente, si estaban bien definidas y los protagonistas las tenían claras. Queremos ver qué proyectos se emprendieron porque hay muchos protagonistas en el ámbito católico. No solo el Papa y los obispos, también en partidos políticos, en los que había muchos católicos y cristianos, o las universidades y las órdenes religiosas. Estamos en un momento de gran vivacidad. El profesor Roberto Regoli ha conseguido reunir en un mismo grupo de trabajo a historiadores, filósofos y teólogos de cuatro de las universidades más prestigiosas de Europa, el Sacro Cuore, la Gregoriana, Navarra y la Católica Portuguesa. Esto garantiza puntos de vista muy variados, acceso a fuentes especializadas y estudio de cuestiones en muchos ámbitos. Tocará áreas muy diferentes, desde la diplomacia, las relaciones entre el Estado y la Iglesia hasta la esfera económica, pero también con una reflexión cultural más amplia. Pío XII mostró su apoyo por el proceso de una Europa unida que no salió adelante. También apoyó a los regímenes democráticos, pero tuvo que relacionarse con la España de Franco y el Portugal de Salazar. Además, se opuso a los regímenes comunistas. Las democracias cristianas estaban apoyadas por Roma, pero también había otros modelos de Estado, desde la España de Franco hasta el Portugal de Salazar, o diferentes tensiones en América Latina. El proyecto de estudio durará cuatro años. Ya cuenta con expertos de todos los continentes, pero desde que se dio a conocer ha recibido numerosas propuestas de participación. Un ambicioso proyecto que ayudará a comprender el pasado, para vivir el presente y construir el futuro.